al consumo del gas natural por cuestiones de costo. Eso que cuando vamos a Esperanza, Santa Fe, Rosario, cualquier ciudad normal, Buenos Aires, vemos cómo disfrutan del invierno, de estar en un lugar cálido en la casa, porque se puede pagar el consumo del gas natural porque tiene otro costo. Siempre lo soñamos en Reconquista y lo añorábamos cuando íbamos a esas ciudades y estábamos tan cómodos en un hotel o en un departamento, como la gente se fue habituando, convirtiendo todo al gas natural. Ojalá que empiece ese proceso acá entonces. Bueno, están con nosotros los integrantes de la cooperativa, Karen Robert, que es la presidenta, Julio del BOM, que es el responsable técnico de la cooperativa, y el secretario de la cooperativa, Fabián Martínez. Buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Hay día y hay hora. Exactamente, gracias a Dios llegó lo que tanto hemos esperado y luchado sobre todo para poder conseguir para Reconquista. La semana pasada, exactamente el día jueves o viernes, nos llega el mail, tan ansiado por parte del Litoral Gas, en el cual nos habilita a comenzar con la conversión de lo que es la red domiciliaria de gas y ya tenemos fecha, que ahora el técnico, nuestro responsable técnico, Julio, lo va a comentar cómo va a ser. El 8 de enero comenzaríamos con el proceso de conversión de la red domiciliaria. ¿Qué significa? ¿Que va a haber gas en los hogares? ¿Gas natural? Que ya va a haber gas en un sector de la ciudad, donde luego de lo que tengan que hacer los usuarios, se les va a abrir la canillita y en vez de salirle gas GLP, va a ser gas natural el que tengamos. Así que si querés, le paso la palabra a Julio para que él cuente cómo va a ser el proceso de conversión. Hay que cambiar las válvulas también en algunos artículos. Exactamente, les voy a explicar bien ahora cuáles son las zonas que tiene que afectar. Julio, contanos, ¿qué tiene que saber la gente? Bueno, la gente primero es que va a tener el gas natural. En este momento está consumiendo gas de GLP, de garrafa o de zeppelin. Y la conversión que está a cargo de la cooperativa es justamente agregar o colocar el gas natural a la red. Y primero, antes de hacer las adecuaciones, nosotros tenemos que dejar en condiciones la red. ¿Y qué consiste eso? En que vamos a cortar el gas por cuatro días. O sea, eso lo tiene que tener presente la gente, de cómo se va a manejar en ese momento, porque tenemos que eliminar el gas que está en la red en este momento, inertizarla o limpiarla y cargar con gas natural que ya está en Boulevard Hipólito de Rigoyen y Alvear. Ya hay gas natural que se inauguró hace muy poco. Entonces, esa es la conversión que nosotros vamos a hacer como cooperativa para dejar la red en el primer tramo, porque la dividimos en tres tramos a la ciudad, porque no se puede hacer. La cantidad de usuarios es aproximadamente 560, 580 usuarios. Y en esta primera etapa, que la estamos comunicando a la gente a través de correo electrónico, de información, de cuál va a ser el sector, el primer sector corresponde a la calle Moreno, desde Brown, Bolívar, Hipólito de Rigoyen y Moreno al norte. Moreno, Vereda Sur. Sur y Norte. Vereda Sur. Nos está faltando, nosotros somos propietarios de Vereda Norte, nos está faltando, estamos deseando. Muy bien. Crucen la Vereda, por favor. Bueno, eso es lo que estamos... En ese sector, ese primer sector, es la obra que se va a comenzar, la conversión el día 8 de enero. Estamos a 10 días. 4 días hábiles. 4 días hábiles, 10 días, que empieza a salir el gas natural por red en los domicilios de Reconquista. Y esto me imagino que va a entusiasmar, ahora sí viene el salto, que la gente se adhiera, haga las conexiones, empiece a usar el gas natural, va a haber mucho más clientes nuevos. Si bien ya había una diferencia bastante importante con respecto a la garrafa de 45 kilos y el uso del gas por red, que más o menos variaba entre un 40% de descuento, digamos, que uno tenía de beneficio, con el tema de la utilización del gas hasta ahora, los costos van a ser mucho menos que lo que estábamos manejando ahora. Los costos en cuanto al consumo, no quiere decir el costo en cuanto al funcionamiento de la cooperativa, porque mucha gente por ahí tiene su queja con respecto al fondo de administración, que es que nosotros cobramos aparte, porque estuvimos haciendo un análisis, digamos, una ingeniería, digamos, financiera dentro de la cooperativa, en el cual si nosotros hoy en día únicamente estaríamos cobrando lo que nos exige el ENERGAS, el valor del gas de GLP, más un costo fijo que ellos nos permiten cobrar a través de la factura de gas, estaríamos hablando de 320 pesos para cubrir todos los gastos que tenga la cooperativa, lo cual es imposible porque no da, lamentablemente no da por la cantidad de usuarios que tenemos hasta el momento conectados. Por eso nosotros creemos que con la llegada del gas natural, los usuarios se van a animar a hacer esa inversión importante que tienen que hacer dentro de su domicilio para poder gozar del gas natural que simplemente lo que más agrega es calidad de vida, porque ya no tenés que andar con la garrafa, no tenés que andar preocupándote que se te termine el gas, y sobre todo al bolsillo, que va a ser un descuento muy importante. Y podés usar muchos otros artículos del hogar, es un proceso de conversión. Cuando renovás los artículos de la casa, la calefacción va a ser a gas, por ejemplo. Y así muchas cosas, es un proceso de conversión lento que se va dando y natural también en la renovación de los artículos de la casa. Y mejora la calidad de vida. Mejora muchísimo. ¿Cómo no? Mirá si hemos aprendido a extrañar el gas por no tenerlo, por verlo en otras ciudades, en un hotel, en un departamento, en unas vacaciones. Qué lindo. Y además a las empresas que usan gas natural, como puede ser un restaurante, una rotecería, un bar, también le va a significar un descuento muy importante en sus costos. Así que intentamos que todo el mundo se conecte, que sería muy positivo, no solamente para la cooperativa, porque con eso se va a poder seguir ampliando el tema de la red, sino también para que los usuarios de Reconquista tengan mejor calidad de vida. Los que quieran, por ejemplo, hay una ecuación económica, y por hoy quieren saber que va a ser un beneficio económico. ¿Dónde pueden ir para que se les explique los costos de conexión, el costo del servicio? ¿Dónde pueden remitirse? Bueno, pueden ir a la cooperativa. Tenemos el área técnica, que está compuesto por Julio, y por dos chicos más, que son los que están a cargo de esa área. Están las chicas de la administración, Camila y Nayara, que ellas pueden dar todas las indicaciones que necesiten los usuarios para poder conectarse, para poder asociarse primero a la cooperativa. Nosotros tenemos el listado de asistas matriculados, pueden acercarse, pedir información de contacto de ellos para poder pedirles que le hagan el proyecto o un presupuesto. Y permíteme también agregar que por una cuestión administrativa nosotros estuvimos haciendo en estos días envío de información a los usuarios, sobre todo al primer sector, para que ellos comiencen a enviar la declaración jurada en la cual el gasista matriculado le firma diciéndole que todas las instalaciones que ya tienen su casa están aptas para recibir el gas natural. Eso sin esa declaración jurada nosotros no le vamos a poder abrir la garrafa por más que el gas natural le pase por enfrente de su casa. Otra cosa importante que tiene que saber el frentista o el usuario que va a solicitar el servicio del gas natural es aparte de esa declaración jurada va a tener que abonar un costo que nosotros le llamamos un costo de conversión o mejor dicho es un derecho de conversión o un gasto de conversión que va a ser de 40.000 pesos que eso le va a incluir lo que es el regulador nuevo que sí o sí se exige porque cambia la parte técnica y además todos los demás gastos de habilitación que nosotros necesitamos disponer para poder darle el servicio. Lamentablemente mucha gente se va a enojar porque va a creer que esos costos tenemos que absorberlos como cooperativa pero lamentablemente la cooperativa no cuenta con los fondos necesarios para poder hacer frente. Y otra cosa importante es que todos aquellos usuarios que deban servicio de gas o sea factura de servicio de gas y todos aquellos que deban el monto del fondo de administración tampoco serán conectados al gas natural tienen que tener deuda cero con la cooperativa. Así que todo este tiempo estuvimos ofreciéndole a esos morosos planes de pago en dos, tres cuotas que se acerquen para ver de qué manera podían arreglar y lamentablemente no lo han hecho unos cuantos usuarios así que lamentablemente ahora para poder conectarse al gas natural van a tener que estar en cero con la cooperativa. Karen, recordá dónde tienen que dirigirse personalmente y si hay algún teléfono, un WhatsApp algo para solicitar información porque debe haber mucha curiosidad nuestra página que es nuevita que hace un año la tenemos ya en vigencia es cooperativa de servicios públicos de Reconquista Limitada ahí tienen todos los datos inclusive tienen formularios que pueden bajar Me suena largo el nombre ¿Dónde está así? Cooperativa de servicios públicos ¿Pero en qué? ¿Es una web? Es una web Ah, googleás ponés cooperativa de servicios públicos de Reconquista te salta entonces Y ahí arriba a la derecha tenés los teléfonos de toda la parte administrativa de la parte técnica y también tenés varios links donde te van llevando a los gasistas y a toda la demás información que uno necesita para asociarte y luego para conectarte a la base A ver, pruebo yo ¿Sí? Sí Ponés cooperativa de servicios públicos Reconquista y te salta Exacto Lo primero Aquí arriba como te decía tenés todos los datos Ahí tenés guardia oficina la línea gratuita de emergencias la atención telefónica todo lo que necesitas saber Está correcto La sede de la cooperativa se encuentra donde era el hospital viejo o el distrito Ahora se llama el centro cívico Centro cívico nuevo Exactamente Es la primera oficina que cuando uno entra por la parte principal o la entrada vieja la primera oficina está nuestra cartelería ahí que eso tenemos que agradecer al municipio que nos cede ese espacio por el cual no pagamos un peso Así que y bueno eso sería más o menos todo lo que Yo recalcar dos cosas importantes una que la gente que ya es usuaria esté atenta se acerque consulte porque esto se empieza al 8 o sea si nos dormimos y nos vamos a encontrar el día 10 en mi domicilio sin gas digamos entonces que consulte que tenga las previsiones porque también tengan en cuenta que el primer bloque son 180 usuarios domicilios son hay domicilios y hay algunas algunos comercios digamos no hay tantos gasistas para hacer todo en el mismo día digamos entonces eso también tiene que prever digamos con su gasista de confianza matriculado que cambie los picos que tenga todo todo listo digamos para cuando se haga la conversión ¿Ya pensaron dónde van a ser el acto de encendido de la llama? Esa es la foto es el video Nosotros ya hicimos cuando llegó el gas reconquista que fue No, pero eso fue un simulacro era el real No, no, no eso era realmente había gas natural Bueno, pero yo quiero en una casa Ahora se va a tener que hacer En una casa tiene que ser En una casa El encendido de los artefactos en un domicilio dentro de un domicilio La idea sería cuando terminemos con los 585 domicilios porque bueno entonces sería algo simbólico que bueno terminamos con todos y todos están en las mismas condiciones Y a partir de esto ¿Qué explosión ustedes imaginan en requerimiento del servicio? Porque bueno el gas natural pasa a ser realidad Mucha gente siempre desconfió esto es un cuento anuncio se anuncia pero no llega Ahora realidad faltan 10 días Bueno, yo quiero dejar en claro porque mucha gente se confunde y cree que la cooperativa tiene un pie en el Estado Lamentablemente no somos una SAPEM como puede ser alguna otra subdistribuidora como puede ser CIESA de Avellaneda que es una empresa digamos que ofrece el gas pero que es una SAPEM donde ellos tienen el pie del Estado Nosotros son con recursos propios y con mucho esfuerzo todo lo que se puede llegar a conseguir para la cooperativa Por eso consideramos que es un valor muy importante que los usuarios se conecten al gas natural y sobre todo que ya tenemos avanzado digamos algunas charlas con algunas empresas importantes acá de Reconquista que están deseando digamos el gas natural Obvio que para ellos también tienen que proceder a un procedimiento de conversión importante porque tienen que cambiar calderas bueno, toda una estructura interna que es importante pero que una vez que tengamos el gas yo creo que la mayoría de la gente ya podría estar solicitando el servicio porque dentro de los cuatro bulevares la red que ya está extendida podríamos llegar a casi 3.000 usuarios casi 3.000 domicilios con la conexión habilitada que hoy lo pueden ya tener que ya lo pueden tener y cuando van a empezar a estirar el área servida cuando por ejemplo Moreno Vereda Norte y así avanzar más allá de Chacabuco cuando consigamos recursos de alguien que nos pueda digamos dar un subsidio que puede ser el INAE que esos son algunos que pueden llegar a dar pero con este presidente olvídate de eso se me va a decir por eso va a ser creo que va a ser complicado pero si crees el servicio con la demanda de los particulares eso los oxigena a ustedes para estirar el área servida el tema es que si se mantiene más o menos una inflación equilibrada uno puede empezar a decir bueno yo empiezo a cobrar en cuotas lo que es la obra a los frentistas pero que es lo que le ha pasado a las comisiones anteriores han otorgado hasta 48 o 60 cuotas que prácticamente cuando cobraban la última cuota se licuó todo claro no tiene sentido no está el país para eso la cuestión de que no se ha podido terminar digamos lo que ya estaba cobrado y proyectado hacer pero yo creo que sí que le tengo fe digamos a la cooperativa que una vez que ya tengamos este servicio que es primordial porque bueno como decís mucha gente estaba descreída de la cooperativa creo que hemos demostrado todo el grupo que somos un montón los que estamos trabajando que somos muy compañeros digamos entre todos que nos apoyamos y hoy justamente lo manifestamos en el grupo si no hubiese sido por el apoyo de todo el grupo que está trabajando hubiese sido imposible otra cosa importante también es Henry el intendente que nos ha dado una mano siempre gestionando y pidiendo y yendo a Buenos Aires y yendo a Santa Fe bueno con la gente del litoral bueno con todo pidiendo que por favor podamos avanzar digamos con la cooperativa de Reconquista que repito la cooperativa se mantiene con el esfuerzo de los usuarios porque los asociados una vez que se asocian después no pagan ninguna cuota nada es una cuota de ingresos y después no pagan más nada son los usuarios los que con el fondo de administración están manteniendo a la cooperativa uno cree que es únicamente comprar gas y empezar a distribuir pero bueno acá Julio no me va a dejar mentir hay un montón de reglamentaciones que hay que pagar y que no son reglamentaciones o canon que uno tiene que pagar 10 mil pesos 15 mil pesos uno un canon para poder mantener una planta reguladora tenemos dos superan a veces al millón de pesos o sea que Karen no lo tenemos ¿cuándo van a poder asistir con gas natural a las industrias? en este momento si tuvieran ellos la conversión intramuros ya le podríamos o sea ya las industrias ya podrían ir adaptándose también que bueno y algún día ¿cuándo podrá ser la estación de servicios de gas comprimido GNC? bueno ya es ese es otro otro punto otro punto ¿es muy lejano? lo que pasa es que la cooperativa no va a estar en condiciones creo a no ser que se tenga socios muy potentes que puedan aplicar o aportar el dinero para hacer esa esa inversión ¿y el inversor de la estación de servicio podría ser uno? sí tiene unos valores tiene unos valores elevados y en este caso la red no estaría en condiciones por la presión que va a manejar de hasta 2 kilos máximo 4 4 kilos eso es otra cosa técnicamente no se va a poder entonces hay que hacer una se puede hacer desde la estación de alta donde está acá la cooperativa directamente a la estación de GNC con otra presión porque para poder vender el gas se necesita inyectar a más presión a los vehículos hay que comprimirlo entonces el compresor en este caso es el corazón y es lo que más vale para poder llevar desde 10 kilos 20 kilos a los 110 kilos que se necesita pero siempre no se pierde la esperanza de eso por ahí Julio explica algo muy técnico pero para la gente común para que entienda es el gas viene por el caño madre que es el gasoducto el gasoducto del noreste argentino entra a la primera planta reguladora que ahí baja una presión de 90 a 40 desde esa planta debería salir el compresor que dice la cañería a la estación de servicio primero hay que lograr que el energaz lo autorice que lo autorice TGN y que lo autorice no nos asusten hay que hacer la burocracia es inevitable por eso pero por ahora no ya hubo consulta lo ideal es que el inversor privado pueda disponer para varios compresores e ir subiendo la compresión ya es una plaza interesante Reconquistán en algún momento alguien va a ver que eso es negocio por lo pronto en los domicilios y en las empresas bueno gracias por la visita felicitaciones y bueno nos veremos uno de estos días en alguna casa quiero ir a a ver como quema una hornalla con gas natural lo que quiero aclarar es que tenga paciencia el usuario porque en estos tres o cuatro días que lleva técnicamente para hacer limpieza o cambio de gas la conversión del gas en la red y en este primer sector luego ingresan los gasistas matriculados para hacer la adecuación de todos los artefactos y son pocos los gasistas que están disponibles entonces ¿Cuántos gasistas matriculados tienen registrados ustedes? 40 40 gasistas matriculados 40 en la página los tenés a todos están todos en la página están todos en la página teléfono todo bueno la hora que se nos hizo terminó el programa gracias por la visita felicitaciones muchas gracias a vos Gustavo por darnos siempre la posibilidad de poder manifestarnos y contar los avances de la cooperativa y les deseo a todos un feliz fin de año y un 24 mucho mejor que el 23 con gas natural y si no por lo menos con energías renovadas como para seguir adelante haciendo mejor este que es nuestro lugar en el mundo gracias a todos nos vamos también nosotros gracias a todos ha sido una tarde hermosa tanta participación tantos mensajes miles y miles de mensajes todos los juegos los sorteos los regalos las visitas me encantó el programa muy distinto pero tiene que ser distinto porque hoy es el último día del año para nosotros con ustedes en la radio